Es un gran premio Él se preocupa por ser feliz Su valentía y su gran esfuerzo Son un ejemplo para seguir Aunque su mundo no es la riqueza Tiene cariño que compartir Aunque de niño su único juego Era la tierra para trabajar Sembrar semillas y arrear ganado Lo que la vida le habría enseñado Este es mi abuelo Sangre de mi sangre Un ser humano a quien le guardo mi respeto Este es mi abuelo A quien yo lo quiero Y en mi corazón yo guardo sus consejos Aunque el tiempo le arrebate algunos años Y el camino sea más largo para él Y en su mente solo existan sus recuerdos Yo prometo no dejarte de querer Yo prometo no dejarte de querer Aún cual siendo tan generoso No espera nunca recibir nada Más que la gracia que Dios le ha dado De una familia que hubo formado Él me platica todos sus sueños Y su manera de valorar Que gran amor y que mi abuela siente Porque a sus hijos los vio cuidar Este es mi abuelo Este es mi abuelo Sangre de mi sangre Sangre de mi sangre Un ser humano a quien le guardo mi respeto Este es mi abuelo A quien yo lo quiero Y en mi corazón yo guardo sus consejos Aunque el tiempo le arrebate algunos años Y el camino sea más largo para él Y en su mente solo existan sus recuerdos Yo prometo no dejarte de querer Yo prometo no dejarte de querer